Hola, ¿qué tal amigos de Macro News? Bienvenidos a esta entrevista. Ahorita nos encontramos con la señora María del Rosario, quien pertenece igual al grupo de Madres Buscadoras de Quintana Roo. Buenas tardes, mi nombre es María del Rosario Ayala Gutiérrez. Mi hija es Mayra Alejandra Mendoza Ayala, somos de Guadalajara. A ella conoció a un tipo que desconocemos todavía su imagen. Le dicen el huacho, su primer nombre, que es lo único que hemos recabado, se llama Ángel. Él la contactó en Guadalajara y la convenció de venir a trabajar aquí a Cancún. Y mi hija pues confió en él, se vino a trabajar para acá como supuestamente doméstica, que era lo que siempre ella nos mencionaba. Ella vino por primera vez en el 2021, regresa en diciembre del 2021 a Guadalajara, que porque había salido de vacaciones y mencionaba que ya no iba a regresar, que porque no le había gustado estar sola acá. Y en febrero del 2022 la convence nuevamente de venir para acá. Y ya cuando menos esperé, ella me dijo que ya estaba aquí en Cancún, nunca me avisó que se iba a venir. Cuando en eso, el día 10 de noviembre, en la mañana nos mandamos mensajes, todo bien al parecer, pero ya al mediodía de las 2 de la tarde más o menos le marqué para preguntarle que cómo estaba. Y su teléfono ya estaba apagado. Ya no contestaba ni las redes sociales ni por ningún medio. Así pasaron unos días y ya les dije a sus hermanos, traten de contactarla porque a mí no me contesta. Y ya mi hija, la más chica, me dijo, espérate, mamá, dice, deja ver, a lo mejor se le apagó, se le cayó el teléfono y se desconectó. Para eso, ella todavía no me daba la información que ya le había comprado un boleto, mi hija más chica, Janet Guadalupe, y la tenía en la fecha del día 18 de noviembre para regresar a Guadalajara. Y al día 19 me dijo mi hija, mamá, sí está extraviada mi hermana, dice, ¿por qué no llegó? Ella tenía que haber regresado ayer 18 de noviembre y no llegó. Entonces ya yo me muevo a fiscalía ahí en Guadalajara porque pues nunca habíamos vivido una situación de estas. y preguntando que qué tenía que hacer o cómo le hacía yo para poder empezar a buscar a mi hija. Y me tomaron la denuncia en Guadalajara y fiscalía me dijo, espérese de 22 días a un mes para que usted se vaya en lo que llega toda la información a Cancún. Yo les hice caso confiando en que estaban haciendo el trabajo. Llego aquí a Cancún para el 14 de diciembre del 2022 con la esperanza de que ya hubiera algo de avance y resulta que no había nada. Aquí en Cancún no había llegado ningún archivo ni nada de Guadalajara. Me levantaron una segunda denuncia ya aquí que fue la que empezaron con la búsqueda y pues no, hasta ahorita no ha salido nada de mi hija. Ni tampoco ha habido personas que digan que la han visto o que estuvo en un domicilio. Hay dos fotografías que yo le estoy exigiendo al cristal que ya las dé a conocer, que les ponga un precio. Pero yo ya quiero que se difundan esas fotografías para poder que la gente nos ayude a dar con ellos para que ellos me digan dónde está mi hija. Están nombrándolo como desaparición de trata de blanca. El huacho aparentemente es del cártel Jalisco. Sabemos por medio de la amistad de mi hija que es de la colonia Oblatos. La fiscalía de Guadalajara no hizo nada. Yo les pedí, les supliqué que me apoyaran a llevarla, que ella nos identificara el domicilio y no quiso fiscalía. Hace 22 días fui para allá a exigirles que qué había pasado, que qué investigación tenían. Y me dijeron que ellos ya no habían hecho nada. Que no habían hecho nada que porque todo se había venido a Cancún. Y hasta ahorita no ha habido respuesta de Guadalajara. No ha habido respuesta. Entonces, sí es desesperante y angustiante saber que las mismas autoridades tapen a las personas. Si la han visto, que sí saben de su paradero, que hablen anónimamente. Es muy desesperante y angustiante tener a una persona, a un familiar, un hijo desaparecido. Nunca habíamos vivido esta situación. Y es desgastante porque cambiar de residencia, venir a un lugar que no conocíamos, ha sido muy triste para mí. dejar a mis otras hijas en Guadalajara y estar aquí luchando contra la sociedad, contra los gobiernos. Y que no han hecho nada por dar algo, por encontrar una... Ahora sí, como dicen, la punta del lugar. Y siento yo que no han hecho nada aún. Lo que tienen de información es lo que yo les he recabado. No, ellos no me han dado nada que digan, ¿sabe qué? Ya encontramos esto de su hija.